Lleva mucho tiempo jugando ya Storgi Mensaje oscuro Y un alemán Pero nosotros tenemos a Super Penny Y a mi Bueno No sé subirme la torre Ahora aquí para empezar Es que me bajo del push Es que hay más daño Sí, realmente sí De todas maneras Aunque sea el Rao El Zeus van a pusear más rápido que yo Eso es un hecho, ¿sabes? No hay más Bueno, el Zeus depende Zeus sí que pusea más rápido que Vulcan Vulcan no es muy rápido En el primer push, la verdad Voy a poner la cámara Que siempre se me olvida Ahí está Voy a poner la puta cámara Me dijo Warchil el otro día Que con la nueva ¿Cómo se dice? Actualización del NVIDIA este Ya no me vería el careto Pero me lo sigo viendo ¿Sabes? Y no sé cómo se quita Tampoco te gusta verte el careto Tío, me tapa media pantalla Es bastante incómodo, sinceramente Por suerte me lo tapo así con el micro aquí Más o menos Pero es incómodito La verdad A ver si no doy el pena Cojo un arranque que me han hecho todo el carrito, tío Pero dando yo una pena De estas que no te sale nada ¿Sabes? Y aunque dices tú Voy a caer sobre cuatro personas Y de repente los cuatro hacen Pluca, da uno por su lado, ¿sabes? Con Thor Y no le das a nadie Y dices tú ¿Qué cojones? Pero en pleno vuelo O sea, sin verme ni polla ¿Sabes? Una cosa Absurdo Dios, qué lento me he hecho la jungla Tendría que haber hecho fog Pues sí, la verdad que ayudas bastante al solo A mí me gusta más el fog Lo que pasa Y tampoco tiene una setup como para ¿Sabes? Que te haga falta Lo que pasa es que no lo he pensado Vale Vamos a hacer dañito ahora Pero he puseado yo antes Izquierda Vale Ok El apuche, ¿qué tal? Ha puseado fuerte No creo A ver Habrá que esperar a la ley Contra ese hombre Pero a mí el pick de apuche Me parece una mierda Como un... A ver, se va a notar No me ha tirado la corre Qué bien, ¿no? ¿Quieres atacar? Están aquí Ahí no podán Creo que si te hubieras tirado con el 3 Lo matabas, ¿eh? O igual, ¿no? ¿Al Ra? Vamos a por el Ra Espera Es que tú y yo Corres mucho más que yo, tío El sprint, el sprint Nada, tío Yo no lo cojo No me ha dado ni la asistencia O sea, ha sido la mierda Para mí, tío Esto Es que te tenía que haber seguido viniendo Pero que he seguido, cabrón Si corríais 30.000 veces más rápido que yo Que baja 30.000 es un número muy alto, ¿eh? Me he tirado los bits, sí Me he liado Están muertos ahí al lado Esto está aquí, ¿eh? Y el otro está allá Voy a caerle así Lígeramente Si le llegó a haber dado el bolazo Pues no, tampoco moría Si le hubiera de llegar yo a dar uno Esto no lo habrá hecho, ¿no? Supongo No, no está Uf Uf, que se nos muere la terra Oh, qué buena Eh, mira este, mira este No tengo que tú, cabrón ¿Has visto qué canica, tío? Cuidado, cuidado Tengo el ulti, ¿pruebo? No tiene mucha... No tiene botas Prueba No, no, no le doy No, no, vámonos, vámonos Han salido los del fire La duo está un poco en la mierda, ¿eh? Me parece Y el apuche le saca dos niveles al Ra Así que esto va a ser... ¿Qué? ¿Vas a campear al Ra? Bueno, a ver la duo entonces Porque como campeen a la duo y se lleven kills Va a ser una mierdaza, tío Porque tú te llevarás una kill Pero es que ellos se van a llevar un montón Es lo que tiene Eh... ¿Qué quieres hacer, Red? Yo iría a estar muertos otra vez No, tengo ulti, ¿eh? Podemos probar, Limir No tiene manada la Nid, ¿eh? No, pero... No, 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 bitch ¡Eh! ¡Cógala! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esperando y todo Buenísimo Por lo menos sacárselos de encima, tío Porque si no... A la siguiente esta cae Vale Yo... ¡Cuidado, cuidado! ¡Uff! Vamos al Red O a los de medio, a los de medio Podemos robar su Red, ¿eh? Mira a mi manada Vale Podemos intentarlo, ¿eh? Está en el back ¿Qué hace el Rama, tío? Están aquí... ¡Mira a la rata esta! No, no, no Vale No podía Pongo ahí la torrecita para... Tanquear Y todos estos niños Todos ordenados Yo que tengo que vaquear, tío O sea... Tengo 1700 de pasta Porque si no No vamos a tener una mierda de año Voy a dejar aquí la torre Para la terra esta Suelta Suelta al Red Joder, macho Y se va la terra, ¿sabes? Voy a coger la oleada de medio Y ya me pongo con 2000 de pasta, tío Sin baquear, ¿sabes? Que es excesivo Me voy a subir el 3, tío La rata está low de vida Ahí está en derecha Así que... ¿Muere? Muere, pero no gracias al Rama Porque la... Ten cuidado que el Emir y los DS Te pueden que os vayan, ¿eh? Sí, el Rama antes también La lió un poquito, la verdad Pero bueno Voy a por tu Rama Que lo querrás Pues sí, no estaría mal Voy a poner aquí un Sentry No, no tiene ningún guardado ahí Ok Ahora debería tener daño Me he acabado las botas enteras Lo cual es que el Zeus este también Lleva el Vampire X-Road Lo cual es bastante extraño, la verdad Tampoco te creas que es tan obligatorio El llevar el Soul Stone No sé A mí me parece bastante mejor, tío Es que tío Vamos a... Vamos a gankear al Rati ¿Eh? Sí, sí ¿Tira un ulti para ahí? No, no Te está tirando el ulti No le he pegado el Zeus Alguien, una hostia No tiene ahí Me ha dejado fueris No, le he dado Retreat, retreat Uy, qué buena ahí la tierra, tú Tengo en move Anda Hostia El uno bien, eh Te has metido por mal sitio Voy a pokear un poquito Lo que dice un poquito Dice que le pego unas hostias Finas, eh Pero eso es de mi Sí que sí Tengo caramelito ahora Tengo ulti Los fire, eh Acaban de salir Pero voy a ir directo por los stacks, tío Estoy todo el puto rato sin mana Lo que no sé es cómo nos ha cargado más veces en la pucha al Rati Porque el Rati le ha ido un par de veces a un tube Mira, yo no estoy, eh Es que ahí estáis flipados muchísimo, eh Vale, buen robo, pero... Vale Que te veo como lo han enganchado a punto, tío Ya Pero también como lo enganchamos nosotros, está muerto Necesito ayuda Me han gastado las bits Yo voy a por pasivo Pasivo no puedo hacer nada Aguanta ahí bien Vale Ulti el anillo Para mí Tengo el estufo Eliminar esta mitad de vida Como yendo por el rama, tío Voy a darle a ese feu Vete feu Ayuda, ayuda Que este está en la mierda Este está en la mierda Joder Vete feu, eh En la siguiente le cae No, voy a chaser a este palo, tío Que igual me lo quiero No, no está detrás No, no, pero... ¿Qué hace Elimir? Vete, vete Me voy, ¿verdad? Me está el anillo aquí buscando Me piro Tío, Elimir lo ha ido bajando Poquito a poco, ¿sabes? Se ha quedado un hit, tío ¿A ti quién te mató? A mí me mató los de los minions Qué triste eres Pero ya Espera, espera, a ver No limpies todo eso ¡No limpies todo! Hijo de puta, eh Tío Tú te crees Que me puedes quitar Una fila entera Así por la puta cara, tío No tiene vista, eh No tiene vista, eh El... El Zeus ¿Quién? Joder, macho Ya me he dejado el Red A tomar En parra me lo he dejado Vamos a ayudar allí Cuarte, una que fácil La Neid Viene el Zeus, eh Ha gastado un muro, eh La Neid está muy atrás Esta no pone mucho healing, eh No te creas tú, eh Bueno, pero a ver si pone algo El cooldown ya lo tiene Hemos puesto dos wards, ¿verdad? O sea, la terra no la llega a poner Creo O no la llega a poner Pero eso la lleno Pero... ¿Va a tirar alguna cura? Bueno ¡Uh! ¿Qué cojones? Te ha reventado la cara Pero la ha visto y si se ha saltado A mí me ha salido la animación Bueno, pero se ve que me ha cancelado el casteo Ah, igual él hago el Fury Yo voy a sentry Yo no sé si con Fenrir va realmente mejor El Hydra o el Jotun A mí me gusta el Jotun Por las... Más... ¿Qué hace el Ramai, tío? Yo estoy te robando Dios, me estáis... ¿Tando nada de oleadas, chaval? Entre tú y el Super y tal Porque tendría que ir mucho más Por encima de ese Zeus, tío Mucho más Muchísimo más Tendría que ir por encima Y le saco 100 de pasta, tío Bueno, o sea, también se ha llevado dos kills Pero esos arqueros que me robaste ¿Qué hace la rata intentando robar jungla? Bueno Ojalá Que lo intente Ese Rayo va a beat, tío Sí, os va la rata, eh Cuidado, que viene el Rayo, eh Tío, despiro Viene el VIR, eh No me voy, ¿verdad? No, tío No dejéis que me de... Hostia, que es... La quezafada que me acabas de hacer Ay, 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 ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tú morir Creo Yo me voy a acercar y a ver lo que pasa No puede venir nadie más, ¿no? Vale, mira Yo me voy a pirar porque me va a caer un ulti Y la nieve, eh O algo No, me va a caer a mí Yo me pirar Tío, lo que cura la puta terra, tío Eh, pero ¿has visto qué pedazo de move Me se ha caído debajo de la manga? O sea, no sé quién narices Se ha dejado dar un hit por el puto Zeus ¿Sabes? Que yo estaba 20 de vida Llega a haberle dado al 3 y estaba yo muerto, tío A ti tu anidad no ha sido Tú no has sido Tú no Tú me has salvado Creo que lo mataste tú, ¿no? Sí, lo maté yo Me ha salvado, pero bien O ya estaba yo Nooo Se están flipando, ¿no? Eh Es lo mismo que se puede ayudar de todo Uy, tira Rama Qué rico Oh, qué guapo Saqueo la pasiva con el guard En serio Me va a subir incluso el ulti antes que la torre, tío Pues total Porque la torre Es que con el Zeus Es la mierda Me metería, pero no sé si lleva bits No, ahí está que el Ra ¿La que lleva? Vale, el Ra lleva bits Cuidado, bueno Hostia, qué daño te ha pegado Bueno, mira que yo a él tampoco le he hecho poco, precisamente Ah, destruí la torre Eh, mira el Emhyr, mira el Emhyr Súper mal colocado Va buena ulti, eh Ulti rata, eh Me lo puedo creer que vaya a vivir Que vaya a vivir el Emhyr No tengo problema, ¿pa' qué? Pío, chef Esto deberíamos cancelarlo, eh Vamos a ver, no está volando Que no tenéis para entrarme algún día, ¿no? No puedo meter, tío Uf, que lo que le ha pegado el Raba ¡Qué rey! ¡Qué rey quien le ha pegado, chaval! Que no me lo estaba yo creyendo lo que le estaba pegando, tío ¡Qué barbaridad, tío! Ulti rata Uy, va en defensa mágica ¡Qué buena! ¡Vamos, Nidas! ¡Que esta es la buena! Lo has dicho como si llevásemos muchas partidas La primera Pero así ya compensamos el 2-2 Teniendo en cuenta que yo perdí dos contigo Y solo ganamos una Esa me tienes que decir que ha sido buen ulti, eh Sí, sí, sí He pegado tres pavos A full rango, eh Al final te ha salido rentable De subirte la ulti Sí, es que la torre Yo creo que no me renta, tío Mira, mira como está el Zeus De un combo Guardado la gol, ¿verdad? Mente guardar Vamos a atacar medio Este no ha limpiado Que bueno ¿Qué dices? Se está hecha Ups Ups En realidad lo había dicho por calear algo Así en plan Pues si pula Me la hay 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 Tío Lo dejo en los putos Aegis Buena Venga, un short render, chavales No, no sé Yo sé si short renderan Porque late tienen chance Esto, ¿no? Chícaro Cojo a la rata No, no, no Tirar esto Si el tanque está en la mierda No sé si quiero atacar ahí a tope Vale, voy a hacerme esto Voy a comprar otro sentry Ok, ok, ok Creo que esa ulti le di a gente, ¿verdad? O es que tiraron a EGIS, ¿no? Tiraron a EGIS La ni tiró a EGIS Al menos Vale Tengo que apuntarme las que doy Porque, ¿sabes? Con Vulcan no es lo mío, la verdad Qué buena pelotilla, ¿no? Ya ves, tío A ver si podía rascar unos stacks Madre mía, dejándote los stacks, ¿eh? Muy buena Muy buena, Nidas Parece mentira Engánchala si quieres Está en la mierda Como que vayas encima Pues eso No tengo ulti No lo tengo ahora Pero creo que al invierno va a rentar mucho, ¿verdad? Este está trolleando Que trolle lo que le saca en la pole Vale, a trollear a su padre Y si ranket Que punishe Cabrón No Oh, qué buena Bimba Esto Me atrevería a decir Sí, me atrevería a decir Que es lo típico Que no se han sorrendeado Y por eso está este pavo trolleando, ¿no? No sé qué hacer Yo voy a medio A la mierda Bueno, este mía No, por favor Al final me he subido la torre Antes que el ulti Mira la torre, tío 187 por cada hit Hostia, cuidado Voy a un dash de mierda Que tira el rama Pero de mierda Cabrón La ulti de la terra Sí, también Absurdo Yo es que ya ¿Quieres hacer el fire? Sí, ¿no? Sería lo suyo Pues que habría que guardear Y quien tiene un sentry Yo Papá ¿Lo pones tú en el fire? No, yo lo pongo Ya lo pongo Ya lo pongo Ya lo pongo Vamos entre ahí De la rata ¿Cómo le voy a hundir el pecho? Ahí, gísele la rata Hostia, 226 al Zeus De un hill de la torre Sí, sí, es que debería estar El puto rama ahí Dándole caña Aquí no viene ni vida Corre, corre, mir Uf, qué cabrón Aquí no estamos haciendo nada Ya, attack fire, tío Vamos a acabar la puta partida Porque esta peña está troleando Pues que ahora nos lo pueden robar Es que ahora nos lo pueden robar Yo que he estado el ulti Bueno, tenemos un multi-put Bueno, ya Pero eso no mete un daño Muy gordo De golpe, ¿sabes? Bueno, pero tordo Lo voy a por la penetración Miro que tiráis esa torre Ya estoy aquí Porque le quiero hacer Mucha bub al Ymir Que está troleando Y tengo que farmear daño Para quedar bien Delante de mis suscriptores Y kills Y kills, y kills Bueno, no ha muerto Con vulcan Lo cual está bastante bien Con lo cual compensaría Que no matasen mucho, ¿no? Si voy 5-0, cabrón Yo voy 6-4 Nada, están troleando Bueno, yo el Ymir Lo voy a reportar Creo que se merece Un sonido de report Que ataque hay aquí El pitón y D Hay que irteo De la eliminar Split Pulsar Como allá Un tirro Ya estuve cerrando Ese movil Que buena A ver si pillaba El típico en base ¿Sabes? Claro Típico GG Bueno, GG por decir algo La verdad es que no me he hecho Una puta mierda ¿Sabes? Yo no creo que la peña Se ha rayado tanto Podrían habernos remontado Perfectamente Cuando el Ymir Empezó a trolear Pero bueno Perfectamente no Hombre, perfectamente no Pero podrían haber hecho Algo, desde luego Eso sí ¡Mierda! No he quedado top daño Por 30 ¡Por 30! Tiene así el top damage A Puch No Rama, capullo Ah, no Andó No, a Puch A Puch Por 30 Me ha ganado Ha tenido que estar pokeando Y el Rack curándose Todo el puto rato ¿Sabes? Escuchaba que el Rama había hecho 18 mil Que va, que va, que va Like, gente